Querida Venezuela, hoy 12 de noviembre, desde este lugar que se ha transformado en la esperanza para obtener justicia de muchísimos venezolanos, quiero recordar que el día de junio del año 2016, cuando viene por primera vez con una cartera llena de dolor, pero de esperanza, el centro de víctimas que habían confiado en mí, quiero recordar a todos aquellos que nos han apoyado desde siempre en esta causa, a los eurodiputados que desde el primer momento con sus firmas independientes apoyaron mi denuncia en la Corte, al Parlamento salvadoreño que se adhirió a mi denuncia en el año 2016, al Secretario General de Recesión de Estados Americanos Luis Almagro, su equipo de expertos independientes y todos los equipos que trabajó en el informe, el cual el Instituto Cáceres aportó muchas evidencias. A todos los estados, parte del estatuto que denunciaron al presidente Duque, que desde el principio, mucho antes denunció la causa de Venezuela, a Colombia, a Chile, a Paraguay, a Argentina, a Canadá y a Perú, por haber respaldado la denuncia de la Secretaría General de la OEA y la del anterior alto comisionado de Naciones Unidas, a todos aquellos que han actuado en la Corte para denunciar las barbaridades que el régimen de Venezuela comete contra los venezolanos, a Diego Arria, que fue uno también de los iniciadores, a todos aquellos, no quiero dejar a nadie afuera, es muy significativo porque este lugar se ha convertido hoy en la esperanza para todas aquellas víctimas, para todos aquellos que han sufrido detenciones arbitrares, torturas, violencia sexual, desaparición forzada, a todos aquellos que han sido perseguidos por un régimen que ha sistemáticamente perseguido a los venezolanos. A todos ellos, gracias, gracias por confiar en quienes hemos trabajado para denunciar sus pasos.